Mi estado de ánimo aquí arriba de Peneto No sé si recuerdan esta canción ¿Ya la recuerdan? Que ayer te vi ¿Por qué Dios y tu santo? ¿Por qué te lo llevaste? Yo quiero que me llores para despedirme ya Seguirás dormido Mientras yo me voy Mis amigos los tiranos también No sé si recuerdan esta canción Por ahí por las noventas ¿Quién la recuerda? A ver, su reacción me voy a decir si la recuerdan ¿La recuerdan? Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No perdís la carta que te dé por él, por él, no quiero que seas un testigo hiriente. No perdís la carta que te dé por él, por él, no quiero que seas un testigo hiriente. No perdís la carta que te dé por él, por él, no quiero que seas un testigo hiriente. No perdís la carta que te dé por él, por él, no quiero que seas un testigo hiriente. No perdís la carta que te dé por él, por él, no quiero que seas un testigo hiriente. No perdís la carta que te dé por él, por él, no quiero que seas un testigo hiriente. No perdís la carta que te dé por él, por él, no quiero que seas un testigo hiriente. No perdís la carta que te dé por él, por él, no quiero que seas un testigo hiriente. ¡Vamos con esta canción! ¡Vamos con esta canción! ¡Aquí! ¡Vamos con esta canción! Ayer salí de noche He sentido que había Aborre estar sin ti Tú estabas Y trabajando en algo Y supe extrañar Tu compañía Me vi a un pequeño restaurante Que nunca había visto Por hoy Y te vi con una dama En la mesa De un rincón De caritud Vienes la palabra Con la que ayer te vi En la sombra De una persona Con felicidad Vienes la palabra Por la que ayer te vi Y vi a esa dama Sentida Donja De una persona De una persona De una persona Aunque no te desvane Que no te desvane De una persona De una persona Y tú sent meditate Aún y con las copas consigo olvidar el amor He perdido con tristeza que un día me gritó Lo que hice demasiado fue grande mi cariño Por cosas del destino mi Dios me lo olvidó ¿Por qué Dios y tu santo? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Dijándome un dolor Tú sabes que un cariño nunca puede olvidarse ¿Por qué te lo llevaste? 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 Y ahorita me van a ayudar a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!